Esto que tú y yo tenemos, ya no habrá quien lo pare, aunque venga un mar de gente Ya vos somos culpables, dos locos, enamorados, totalmente diferentes Dos mundos separados, un amor indestructible, ya nada es imposible Como Romeo y Julieta, hasta que la muerte no se pare Digan lo que digan, tu sorpresa es mía, aunque el mundo lo impida, aunque tus padres lo prohiban Digan lo que digan, no deje que decida, aunque el mundo lo impida, aunque tus padres lo prohiban ¿Para qué seguir huyendo? Porque sus decisiones tienen que afectarnos ¿Para qué seguir mintiendo? Si lo que tú y yo hagamos no lo incumbo a nadie Y cuando vivirás normal, cuando caminarás sin mirar atrás, dime cuánto tengo que esperar Para que a ti le digas la verdad Y entonces dile, que por más que todos hablen, separar no es imposible, tú y yo somos más que amantes Dímelo Entonces dile, entonces dile, que por más que todos hablen, separar no es imposible, desde amor indestructible Digale lo que digan, tus sorpresas eres mía Aunque el mundo lo invida, aunque tus padres lo prohiban No, 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 digale lo que digan, no dejes ir No, no, no Digale lo que digan, no dejes ir Diga lo que digan, diga que tus padres lo prohiban No, no, uh Tengo ganas de volverte a ver Tengo ganas de estar contigo Hacerlo hasta el amanecer No importa quien sea testigo Que deje la presión Si estamos enamorados Que tenemos el calor Que tú y yo necesitamos Esto que tú y yo tenemos Ya no habrá quien lo pare Aunque venga un mar de gente Siempre iremos contra la corriente De amor somos culpables Totalmente diferentes Dos mundos separados Un amor indestructible Ya nada es imposible Como Romeo y Julieta Hasta que la muerte no se pare Digan lo que digan Tú siempre serás mía Aunque el mundo lo pida Aunque tus padres lo prohiban Digan lo que digan No deje que decida Ni que el mundo lo impida Ni que tus padres lo prohiban Mamá, mamboquins Ni se cree que el mamboquins Mamboquins Jory, boy El de la jota, mami ¿Qué es lo que hace, mami? Ay, digan lo que digan Nadie nos separará Mamá, mamboquins Mamboquins ¿Qué es lo que hace, mami? 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 ¿Qué es lo que hace, mami?